qué onda amigos saben que yo soy raúl y bueno les quería contar una una anécdota este me estaba acordando el otro día de cuando me pude ir a las fugas como con 200 mil pesos creo que era mucho dinero yo tenía les voy a contar yo tenía como como 18 y como 19 años por eso entonces yo estudiaba la prepa iban las tardes y trabajaba en las mañanas en una tienda de abarrotes entonces la tienda pues era cerca de donde viven mis padres y pues al chico de ahí este pues a la fecha no nos saludamos pues lo conocemos de por ahí cerca no porque éramos del barrio y voy a llevar trabajando como un año yo creo que un año un año y medio más o menos y pues había confianza no yo me dedicaba llegaba a la tienda y salía en las mañanas a más tiendas repartía hacía pedidos porque vendíamos a mayoreo y ha pasado a las tiendas y les daba precios me pedían y llegaba el guion en mi bici regresaba a la tienda y sortía los pedidos en un triciclo y bueno así andaba ya luego me tocaba hacer demás cosas en la tienda no y puedes tratar un día el dueño de la tienda pues iba a ir de vacaciones se quería ir a hacer esto para acá se quería ir a parís y se quería ir a venecia y se quería ir a egipto y bueno pues pues entonces pues me pidió un día un favor me dijo ya raúl es un favor y necesito que me vayas a cambiar dinero a euros al aeropuerto a las casas de cambio y aunque está bien le dije sí sí está bien entonces me dijo mañana te vienes para que vayas allá no creo que día era de la semana y si lo cambias y así te lo llevas en varias partes y luego cambias en varias casas la verdad es que siempre muy inteligente no y pues así fue llegué al otro día una chamarra de mezclilla y pues voy en transporte no combi metro ya saben la ciudad de méxico y llevaba creo que hicieron como 200 mil pesos en billetes nos llevaba repartidos en mis bolsas de la chamarra de la cola colestería así como repartidos de varios lados no aún así era mucho dinero la repartición y eran cantidades considerables no me daba miedo bueno sí pero yo dije ok pues pues la verdad es que no iba como que en ese tiempo pues tenía más seguridad yo creo y yo dije que todo va a salir y pues ya ahí voy en el metro y todo y y acabé llegando a al aeropuerto y pues ahí me ven entrando y yendo a diferentes casas de cambio a cambiar de a 50 mil pesos de a 25 mil pesos o sea traté de variar las cantidades como las traía y a euros entonces ahora la broca era regresar con euros y qué pasó pues bueno cambié todo a ella iba paranoico porque dijo bueno son varias cosas de cambio yo estaba muy chico todo ya como para entender muchas cosas y dije ok ya entonces pues ahora faltaba el regreso primero que lo que fue cambiar pues se logró no se cambió se cambió todo con éxito y ahora tocaba llegar este llegar sanosa a la casa entonces no me acuerdo si en ese tiempo traía celular no recuerdo en ese tiempo todavía no había ni no existía el whatsapp creo que empezaba a serán hacer facebook aún así en era cuando ella estaba no faltaba mucho para que muriera por ejemplo hi-fi que era lo que usábamos nosotros era más difícil pasar la escuela porque no había whatsapp no había tanto copy page es todo era este en chiclopedias de como en carta y y este y wikipedia no total bueno ya no y entonces ya voy de regreso y ya pues todo salió bien gracias a dios no pasó nada después me cayó el 20 de todo lo que pudo haber pasado y entonces en la tienda ya empezaban a bromear que ya andaba yo en acapulco que andaba o sea que ya me había ido de vacaciones a algún lado no en ese tiempo pues tenía mi novia y así estaban bromeando entonces la verdad es que hasta ahorita creo que que digo todos los casos que hubieran podido haber salido mal con tanta cantidad de dinero yo ganaba la semana creo que eran 600 pesos o sea no hubiera habido forma de que se pagara ese dinero en ningún aspecto y yo creo que no me hubiera ido bien con con mi jefe en ese tiempo así que pues así fue el punto de esto es que que pues mis papás que siempre me han enseñado valores valores que en algún punto de mi vida pues por situaciones yo yo no seguí y acabé mal acabé con antecedentes penales pero esa es otra historia esas se las voy a contar si me llega un mensaje nada si me mandan un mensaje de que se las cuente se las cuento de cómo fue cuando me detuvieron y es que cómo fue mi proceso mi sentencia y por qué fue y todo eso obvio lo que se puede contar bueno de mí pues normal no yo creo que esa ya se la saben todos y este y bueno ahí se las cuento entonces esa vez fue la vez que que me pude llevar tanto dinero y y nunca pasó por mi cabeza hacerlo si me daba miedo que me fueran a quitar una parte dije hoy cabrón es mucho dinero y ahorita digo que bueno gracias a Dios no pasó nada si no no se hubiera cambiado la historia de mi vida yo creo y bueno amigos entonces siempre trato de hacer las cosas bien pero hay mucha gente que se aprovecha de la gente así no se como vaya en el en lo del negocio de Bighip Global pues pues ya estoy dentro pero eso también se les voy a contar en otro vídeo a ver qué es lo que va pasando ¿no? pero adiós adiós